Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, ya tengo la White Duff de este mes. Es la White Duff. Bueno, vamos a decir la última ya en español porque lo es. Han decidido que en España no vendían lo suficiente y van a dejar de hacer la revista en castellano. Es una pena para muchísima gente, incluido yo. La verdad es que es un rollazo. A mí me gustaba bastante poder leerla y tal. Me defiendo un poquito con el inglés, pero me cuesta a veces. Así que, bueno, en inglés no va a ser tan divertido, al menos para mí. Voy a leer menos, la verdad. Y va a ser un poco rollazo. Así que, bueno, es lo que hay. Así que, bueno, yo estoy suscrito. Me suscribí por un año porque pensaba que la revista debía estar bastante bien. La verdad es que hay algunos números que me han gustado bastante. Hay otros que menos. Voy a seguir con mi suscripción hasta que acabe el año. Teóricamente, yo acababa en septiembre, pero con la revista viene un comunicado que dicen que por el cambio al inglés, bueno, a los suscriptores nos van a regalar dos números más. Así que, bueno, ya continuaré haciendo vídeos hasta que me quede ya sin suscripción completamente. Y, bueno, cuando acabe la suscripción, no sé, de momento no sé muy bien lo que voy a hacer. Lo quiero dejar un poco en el aire, pero seguramente no continúe. Porque para el contenido muchas veces acabo descubriendo el contenido por internet antes de que salga la revista. Es muy posible que eso sea una de las causas de por qué la revista va a dejar de salir en castellano. Bueno, ha habido muchas filtraciones, mucho cacao. Yo os animo que entréis en el canal de Málaga Wargames, que es un colega que sabe mucho de 40.000, muchísimo más que yo. Y, bueno, hice un vídeo comentando esto de las White Darts que ahora van a dejar de hacerse en castellano. Y es muy interesante. De todas formas, os lo dejaré por aquí por el link. Y, bueno, para que lo veáis, porque creo que tiene mucha razón en lo que dice. Y, bueno, ya tengo la revista aquí y que comentaros. Bueno, y voy a aprovechar que estoy haciendo el vídeo para comentar un poco las novedades que tengo. Bueno, sabéis que tenía 5 escenarios por pintar, por acabar. De momento quedan 4. Ya subí el campamento orco. Quedan 4. Y resulta que ya he acabado de pintarlo. Ya están todos pintados. Así que a partir de ahora vais a ver muchos escenarios por el canal. Hasta que, bueno, que los complete. Son 4 vídeos. Y, bueno, una vez que acabe ahora mismo ya voy a seguir otra línea de trabajo. Que, bueno, si no lo sabéis, hace poquito me he comprado un aerógrafo nuevo. Y, bueno, no sé mucho de aerógrafos, pero quería liarme mucho en el tema. Así que a partir de ahora voy a empezar a pintar minis. Y voy a estar una temporada, unos meses, pintando minis, pillándole el rollo al aerógrafo y tal. Así que vais a ver muchos minis por el canal. Bueno, esto es todo. Así que vamos a ver qué tal es la hoedad de este mes. Así que, venga, adelante vídeo. Bueno, aquí tenéis la nueva hoedad de este mes. Básicamente se va a centrar en lo que es la octava edición de Warhammer 40.000. Ya comenté hace unos meses que había leído por ahí que iban a sacar una nueva versión. Bueno, pues ya está aquí la octava edición. La gente está muy contenta, parece ser. Yo, como no sigo 40.000, no puedo opinar demasiado. Voy a opinar un poco sobre lo que vea. Pero, bueno, venga, vamos para allá. Bueno, ya veis que se está anunciando mucho 40.000. Aquí tenéis la caja. Está bastante, bueno, está chula. Hay un montón. Bueno, lo que han hecho ha sido sacar un montón de marines nuevos. Unos marines más grandes. Bueno, creo que en general casi todas las miniaturas son bastante más grandes. Bueno, hay gente que no le ha gustado. Hay otra gente que sí. Yo creo que ha sido una estrategia de la Workshop para vender más miniaturas. Pero, bueno, como siempre ya sabéis qué es lo que suele hacer el Workshop. Bueno, aquí tenemos los nuevos marines. Están chulos. Bueno, tengo que decir que me gustan. Están bien. Pero, bueno, ha habido un poco de todo. Hay gente que le ha gustado mucho. Hay gente que no. Yo creo que no tenían que haber cambiado la escala. No la tenían que haber cambiado. Tenían que haber un poco renovado las miniaturas y eso. Pero este cambio no me ha hecho mucha gracia. Pero, bueno, hay miniaturas muy chulas. Del caos, los marines. Me gustan más los marines, por cierto. Más que del caos. Del caos me gustaban un poco estos mutantes. Estaban chulos. Pero, bueno, en general está bien. Bueno, vamos a ver mucho de octava. Aquí hay un poco de block ball. No sé si hay alguna regla especial. Creo que... Sí, reglas opcionales de balones goblins. Salieron los goblins hace muy poquito. Bueno, para variar no me están gustando las miniaturas de este nuevo block ball. A mí no me están haciendo mucha gracia. No sé. Las veo... Con demasiada armadura. No lo sé. Las poses tampoco me llaman mucho la atención. No lo sé. No me acaban de convencer. Hay algo que no me gusta. Y bueno. Más 40.000. Algo de... Bueno, estos de videojuegos. Voy a ir pasando un poco rápido porque... No tengo mucho que añadir de 40.000. No puedo decir mucho. Solo puedo observar un poco las revistas y un poco por encima. Tenemos un póster extra, bueno, de 40.000 también. Estos nuevos primaris. Estos nuevos marines. Están chulos. ¿Qué más tenemos? Bueno, eh... 40.000. 40.000. 40.000. 40.000. Octava. Octava. Más octava. Sí, bueno. Bueno, esta revista, al igual que la anterior, iba un poco dedicada a lo que era... Esos 40 años de la White Dwarf. Esta va dedicada a los marines. A los marines a 40.000. Sí, así que... Si os habéis comprado la nueva octava edición, os recomiendo que os compré la revista. Porque os va a gustar. Seguramente os va a gustar mucho. A mí no me llama demasiado, de hecho no me llama nada. Hay algunas minis que me gustan. Sí, reconozco que hay algunas minis que me gustan de 40.000. De hecho, tengo algunos... Algunos... Xenomorphos de estos. Ahora no sé cómo se ven. Los tiránidos, tiránidos. Tengo algunos tiránidos. Me compré una caja. Porque de hecho me gustan mucho. Me gustan desde hace muchísimo tiempo. Pero no juego. Yo no juego con 40.000. Así que no sabría qué deciros. Hay algunas minis que me gustan y otras que no. Bueno, hay escenario. Hay alguna batalla. Hay... Bueno, Golden Demon. Que es la parte que más me gusta. Esto del color me gusta mucho. Están muy guapas las minis que salen. Están súper chulas. Aprendo bastante mirándolo. Bueno, aquí tenemos la guía... Voy a decir la guía cutre. Porque me he dado cuenta que es bastante simplona. Le puede ayudar a mucha gente. Sí, porque bueno, al fin y al cabo... Se pintan las miniaturas para jugar. Le puede ayudar a mucha gente. A mí no me llama demasiado. Yo prefiero darle un poco más de caña al color. Porque es muy divertido. Me lo paso bien. Aquí hay un ejército... De hombres lagarto. Me gustan los hombres lagarto. Están chulos. Miren un garrapato de estos gigantes. Qué guapo. Está chulo. Bueno, hay algo de Ixho Skrismar. Porque no iba a ser toda la revista de 40.000. Y hay alguna cosita interesante. Hay algo de Korn por aquí. Que ya me leeré. Porque me gustan los monstruos. Bueno, más 40.000. Muchas descripciones. Mucho trasfondo. Algo de Korn. Aquí tenemos... Algunas ilustraciones. Arlequines. Arlequines. Más 40.000. Más 40.000. Y joder. Me repito. Pero es que es lo que hay. No hay más. 40.000. 40.000. Las mini de los lectores. Aunque están muy chulas también. Y... Poco más. Ya no hay más. Todo 40.000. Esta es la revista de este mes. Me la he fundido en 5 minutos. 40.000. Bueno. ¿Qué puedo decir? Que lo que he dicho ya. Si os gusta la octava edición. Comprad la revista. Porque está interesante. Vais a ver muchas cosas. Seguro que hay algo que os interesa. Yo no puedo añadir mucho. Ya que yo no sigo 40.000. Así que esta revista para mí... Voy a decir que un poquito floja. Un poco. Un poco floja. No voy a decir floja del todo. Porque seguro que para la gente que le gusta 40.000. Está muy bien. Pero para lo que es yo. No me llama demasiado. Así que no puedo añadir mucho. Hay algunas minis que me gustan. Le echaré un ojo. Porque está bien. Pero bueno. No puedo añadir mucho. Seguro que la gente que le gusta 40.000. Estará muy muy contenta. Yo no puedo añadir nada. No sé mucho de 40.000. Así que. Bueno. Siento que el vídeo sea un poco corto. La revista está chula. Como siempre. Pero bueno. Para mí. Flojita. Porque solo la de 40.000. No había muchas novedades este mes. Esta era la más importante. Así que es normal. Y bueno. No puedo añadir mucho más. Así que. Bueno. Espero que. Os haya gustado. Este vídeo. Súper rápido. De esta guardia de este mes. Que no puedo añadir. Demasiado. En fin. Siento repetirme. Es lo que hay. Bueno. Pues. Yo os dejo. Así que. Esto es todo amigos. Un saludo. Nos vemos.